En el marco de los carnavales de la Gran Nación Huanca, en el Parque Huanmarca, se presentó la orquesta del Wailart con varias agrupaciones, generando que esta sea la más grande del mundo. Con 24 músicos en cada una, las orquestas Haces de Guayucachi, Super Haces de América, Engreídos del Perú, Super Haces del Perú, Sensación América, Super Haces de América, los originales se juntaron en una sola agrupación para tocar temas como Caminito de Huancayo, Yo Soy Huancaino, Pío Pío y Guaylars Macho. Bueno, bastante reñida la competencia ahora con el baile del Guaylas. Bien, sí, gracias, bastante acogida y como discusión ahora hay Huancayo, creo que estamos comprometidos a seguir impulsando la contracultura de nuestra tradición huancas. La participación de la orquesta también atrajo la llegada de huancainos que radican en otros países. Este danzante, por ejemplo, llegó desde Italia. ¿Su gusto en su salsa? Yo estoy de mi salsa, exactamente, de mi salsa, sí, sí. A ella se extraña mucho, por eso, por eso yo vengo con ese corazón, que quiero a mi Huancayo y a mi Perú. Previo a este evento, el alcalde Alcides Chamorro Balvin, recibió a los conjuntos de Huaylas y sus orquestas en el Parque Guamamarca, dándoles la bienvenida a los participantes que hicieron presentaciones de sus trajes y zapateos a los asistentes. ¡Gracias!